y semillas con chile y poquito aceite y naranja pepino manzana y limón y está súper delicioso mire no se olviden de su tierra todo para sus fiestas sea de renta o sea de compra al 7 14 2 10 94 10 para más información y recuerden que aquí estamos en el condado de orange con todo para sus fiestas sea de renta o sea de compra